Hola y bienvenido, volvemos a nuestro archivo base.html Ahora que ya tenemos la primera página del blog, podemos acceder y sabemos más o menos cómo funciona vamos a añadir una serie de códigos justo debajo de este botón la idea es poner enlaces, por ejemplo enlace al blog y detectar si el usuario está identificado o no para si está identificado mostrarle su nombre y también más adelante permitirle cerrar sesión en la aplicación para ello lo que vamos a hacer es abrir un nuevo div con esta clase que son clases de bootstrap esto no es importante para nosotros y aquí vamos a pintar un enlace que de momento no apunta a ningún sitio y que pone blog, hecho esto vamos a volver al navegador y vamos a actualizar para ver cómo aparece aquí esta opción aquí aparece ya blog y desde aquí pues no funciona, no tenemos ningún enlace pero le vamos a añadir el enlace ahora mismo ¿cómo? utilizando los nombres que habíamos definido antes, por lo tanto si utilizamos aquí url y ponemos aquí en este caso blog este trocito de código de aquí lo que va a hacer es utilizar si venimos a las urls que hemos definido y aquí tenemos la ruta con nombre blog va a utilizar esta ruta que tenemos aquí, así de sencillo si actualizamos y nos ponemos encima y pulsamos ahora ya nos deja en esta página y está funcionando perfectamente esta es la ventaja de utilizar urls con nombres que después en las plantillas y en las redirecciones y en todo lo que necesitemos las vamos a poder utilizar de esta forma tan sencilla pero esto no es lo más importante de esta sección sino que lo más importante de esta sección es justo aquí debajo vamos a definir otra lista desordenada que vamos a flotar a la derecha ¿qué queremos mostrar aquí? bueno vamos a abrir llave, porcentaje, porcentaje llave y vamos a hacer un if if user.isautenticated, si el usuario en este caso está autenticado lo que vamos a hacer y vamos a cerrar aquí abajo el if o mejor dicho vamos a hacer un else y ahora sí vamos a hacer un end if si el usuario está identificado pues aquí vamos a poner por ejemplo esto vamos al navegador, vamos a actualizar y fíjate como detecta que el usuario está identificado así que Django sabe que yo ya he iniciado sesión porque hemos creado la cuenta anteriormente con el usuario 2 en ese caso lo que vamos a hacer es crear otro elemento navitem y vamos a añadir un enlace con la clase navlink un enlace que no apunta a ningún sitio de momento y vamos a poner hola almohadilla vamos a volver al navegador, actualizamos y fíjate que ya pone hola almohadilla para poder mostrar el nombre de usuario que está identificado simplemente tenemos que cambiar esta almohadilla por user.username solo por hacer esto si volvemos al navegador y actualizamos fíjate que ya sabe quien soy hola usuario 2, por lo tanto ya sabemos que podemos controlar la navegación en este caso para saber si un usuario está identificado o no identificado cuando digo la navegación es cualquier sección de nuestra aplicación la podemos controlar haciendo un if para saber si el usuario está o no está autenticado con esto lo que podríamos hacer también es en el else, si el usuario no está identificado mostrarle el enlace para crear una cuenta o para acceder pero esto lo vamos a hacer ya cuando tengamos todo lo que necesitamos, en este momento lo que necesitamos hacer es crear la página de login el formulario de login para permitir al usuario iniciar sesión en la aplicación aunque cuando se registra inicia sesión, si cierra sesión por el motivo que sea también queremos permitirle que pueda acceder de nuevo así que tenemos que cerrar sesión y también iniciar sesión en el próximo vídeo vamos a estar trabajando con estas nuevas secciones del curso un saludo